Cadena 30, la televisión más abierta que... Bueno, y al iniciar ya su sexta semana de movilizaciones en la ciudad de Oaxaca, le cuento, integrantes de la sección 22 del CENTE bloquearon los accesos de la recién inaugurada Macroplaza que concentra varias tiendas transnacionales, esto en la carretera Oaxaca-Izmo. Ellos intentan presionar a la legislatura local para que apruebe la ley educativa que promueve la sección 22 del CENTE, tal y como fue redactada y sin modificaciones, a fin de que esta los proteja de la reforma educativa.